¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo no me voy a presentar, voy a presentar a la gente que me acompaña siempre. Los voy a presentar a mis amigos del club. Si sabes un lugar donde me encanta venir, ¿sabes por qué? Ahora te muestro. Nos encanta compartir momentos juntos, somos muy quilomberos. Nos encanta jugar al truco, nos encanta jugar al blackjack, nos encantan las apuestas y nos encanta el video de la URI, que es lo mejor de todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo no, yo desde los 6 a los 9 años jugué en Eureka Futsal, hasta que en 2020 encontré una pasión y vine a jugar fútbol campo a Sissau. También desde los 9 a los 11 años jugué Bayfútbol en Eros, que es un lugar donde mi hermano jugó toda su vida y yo arranqué un poco tarde, pero bueno, bastó para aventar bastantes goles y salió goleador en 2021. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para muchos esto es una parrilla cualquiera, pero para mí significa un montón. Cuando hacemos asado compartimos los mejores momentos en familia y la charla más divertida. El asador de mi casa es mi hermano, mi papá es su suplente. Ya mi hermano completamente lo superó. Toda mi familia es peruana y yo soy el único argentino de la familia. Aunque a Perú le tengo muchísimo respeto. Voy todos los años y hasta mis amigos me dicen peruanos. Dale muchachos que así no llegamos a ningún lado. En mi casa somos demasiados futboleros. Somos fanáticos de boca a todos y hasta llevamos todos los fines a la cancha. Pero bueno, está muy caro. En mi casa el único que tiene, de hecho, para hablar de futbol, es el único campeón del mundo. Con mi mamá solemos tener muchas charlas divertidas en el auto cuando viajamos juntos a cualquier lado. Es muy simpática y eso ayuda mucho con mi personalidad. Te banca a todas. Es la única mujer de la familia y sufre un poco de bullying. Pero bueno, se divierte igual. Y mi papá es el responsable de llevarme a todos los lados que me gusta. Me lleva al fútbol, me lleva al colegio, me lleva a Cisado. En fin, mi papá es como mi remisero. Con mi hermano siempre nos divertimos cuando charlamos con él y con su novia muchas veces. Mis perros Brownie y Tony son como mis hermanos de la familia. Brownie está hace 8 años en la familia y Tony hace 2. Pero los quiero a los dos por igual. Me faltaron muchas cosas para contar. Me las estoy guardando para la fiesta. Ahora que me presente yo, presentense ustedes en esta fiesta. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!